Upá, vamos a quitar acá el EFP del bateu? ...o no? ...ahá, vamos a ver acá el pierdo... ¡Vacame a la derecha! ...estén conmigo, quiten palikin el balt, estén conmigo Full norte, full norte, full norte ...y aquí, vengas a la derecha, 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 derecha Full derecha, full derecha y venme están aquí en sur full dereita ya vengan sur sur y ahora izquierda izquierda le agarran a brilla brian venga norte venga norte derecha derecha efe conmigo vengan sur leque 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 hold 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 vengan sur vengan sur no corran agarran al matey miren al matey miren al matey no corran vengan izquierda se puse pues se puse pues se puse no, no, no... agarran a cepu, ya venga al norte agarran a qué ayúdamos venga al norte, norte... granla 1,2,3 agarran al bañit agarran al bañit barredora, barredora al sur barredora, barredora barredora, barredora romøtn barredora al bañit, al bañit, al bañit vamos a ponerlo al bañit, al bañit Al Maiti a la derecha, Al Maiti Al Maiti, Al Maiti Al Maiti, Al Maiti Al Maiti el primero de nosotros, Al Milti Al Milti, mirenlo, Al Milti Al Milti, exhibenme, pero bueno, están conmigo Vengan sur, vengan sur Vengan sur, vengan sur Vengan sur y izquierda, izquierda, exhibenme Estoy solo en mi pantalla, vengan norte Upa, no te puedes cambiar los colores, que ya están de rojo Vengan norte, vengan norte, estoy en com... A Pedrito, Pedrito, agarren a Pedrito, agarren a Pedrito El Campoy, el Campoy, agarren el Campoy Agarren el Campoy, agarren el Campoy la derecha roya 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 ro Pero deberían tener en exío Agarra vis, vis, vis Vis al norte Vis al norte Ya me cambié los colores Ya vengan izquierda Izquierda, izquierda Almaiti, almaiti, almaiti Barredora, barredora Barredora, barredora Barredora, barredora Barredora, sur izquierda Barredora, sur izquierda Barredora, sur izquierda Sur, sur, sur erreicht el interés arelice para vista pero tienen derecha derecha y luego norte natural �pode Muevanse, no va a ponerle a la izquierda Venga al norte, venga al norte Campo, campo, campo Pégale para ahí, pégale, pégale Escuchen, vamos todos por comandante Comandante, comandante, busquen al comandante al sur del burrito Comandante, comandante, no corran Al sur morro, al sur morro, solten esquina este Es Benny está solo, es Benny está solo Esquina, esquina, esquina Vengan al sur, vengan al sur Se me perdieron, vengan al sur Vengan a la izquierda Ya maten a Smugler, vengan a la izquierda Ya maten a William Múgler, ya vengan Sur ahora, Sur, Sur, Izquierda! Mátense por ahí, Mátenese por ahí! Mátense, maten ese rápido! Vengan Izquierda, vengan Izquierda, Vengan Norte, Norte! Full Norte, Full Norte, Full Norte, Full Norte! Lovansky que culo es no nos vale... Vengan derecha, derecha, derecha... Esquiere, 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 esquiere! Que estén en Comunicción! macho, 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 macho macho, 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 macho macho quiero estar conmigo vuelva, vuelva, quiero que vieras Working bes, taká A Eslovánić, matalo, matalo, matalo Maten Lvanquien, maten eslovak rav y espanto . Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda, izquierda, izquierda venga al Norte otra vez, Africa OK en la derecha 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 de la parra y me hace para chica aquí vamos a agarrar los que vienen viniendo de ellos para chile hace para chile la verdad la verdad la verdad la verdad en la verdad y y y y Agarran a Quininois ahi esta se murio הכ para con eso la izquierda ja vean callinois vean v foundation holdela tome en vision no holdela no hay mucho combo pega al��quinois peganle a alguien lejos peganle a alguien lejos se muere cambie a etarje cambie a etarje es sweet es sweet notine es sweet notine es Winnotin agárrenlo 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 lo tiene lo tiene sí 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 al sur al sur al sur El Fatema tu fuerte al sur! lo tiene lo tiene A pikku RAN ócela juandela 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 ojó con piedra ahora lo mataron ellos barredor de la barredor escuchen barredor no Comandante, macho, 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 macho Macho, macho, macho... Macho, macho Macho retro, macho retro al sur Macho retro al sur Macho retro Agárralo, macho retro, macho retro Macho retro, macho retro, macho notifications A Estalí en medio ustedes Abrelícelo, ¡apárale! —¡Mucho macro!! Venese macho jolrio positivo Ya, ya Escuchen, vamos por nombre polaco ...lombre polaco al sur ...nombre polaco ...nombre polaco ¡sur derecha, sur derecha — Mátenle a ese charnover a la merga nombre polaco No muere esa mierda el hombre polaco va uno dos tres en la que se hace la sucesión es que no es que no es que no sea el norte ¡Cuéntaselo! ¡Cuéntaselo! ¡ロxi Poppín! ¡Agárralo! ¡Agráralo, agárralo! ¡ kilow욕! ¡Roxy Poppín, agárralo, agárralo, agárralo! ¡Agárralo, agárralo la birra, agárralo! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, ¡mate esa mierda! ¡Paralíselo, paralíselo! ¡Agárralo, agárralo, agárralo! ¡Lléjense Roxy Poppín, escúchense la verdadania del reto, retro brand you! ¡Norte de derecha, en la revisión por el norte, por el norte, por el norte! Retro Renjun Retro Renjun Pégala Retro Retro Renjun Retro Renjun Ahí vine, Roxy! Ahí está, murióon, agarral Six, Lope! ese выдering todo es eenoodling his� believerdid vengan a derecha 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 que agarren Roxy Ya se murió Alvanis Alvanis Almanis Que noéposis Starr, 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 Starr 다 corriendo! Starr, Starr! Starr! Starr disparando al congj! Starr, Starr! Starris enamorio de estos 1 de a winning! Starr de Armagedón! Starr! Uff, tírale sol para todos los hombres ¡Ruchelos con ue! ¡Ruchelos con ue! ¡Están corriendo! ¡Están corriendo! Escuchen, agarren a... ¡Es Winnotting! ¡Es Winnotting! ¡Shh! ¡Near Magic! ¡Near Magic! Deja, comandante, 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 agarra al comandante Bro, matale al líder! ¡Es Winnotting! ¡Agarra el Winnotting! Marginales, marginales, marginales Marc, Marc, sigue la pelea Marginales, marginales, sí, sí Derecha, fupa, derecha, fupa, derecha, fupa Barredora, barredora, barredora ¡FULL NORTE! ¡FULL NORTE! ¡FULL NORTE! ¡Parales, parales, parales! ¡REAMTTAREN RUSS DESPU´SIS ¡Venga derecha, derecha! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale el rus, vale el rus, vale el rus! ¡Sigue sur, sigue sur, sigue sur! ¡Sul, sur, sur, sur! ¡DENTARIO, DENTARIO! ¡Wino! A la izquierda, a la izquierda tenía A la izquierda tenía ¡Empiezan a usuar el año! ¡¡¡SURSURSURSURSURSURSURSURSURSURSURSURSURSURSURSURSUR! Ok, métase a su izquierda, métase a su izquierda Alvanis, 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 lo paralicé Alvanis, alvanis, alvanis Alvanis, alvanis, al norte Paralízalo Paralízalo Dejero Corre desi, corre desi La derecha, la derecha No está moliendo, no está moliendo Corre bro Vuelve pendejo Corre desi Quilinox 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 Vamos con los subes Cuidado con la web Pégala Quilinox No tiene fud Cuéntale como se ve Cuéntale como se ve Cuéntale como Esto va Uno, dos, tres Y la contada en Quilinox Ambe tarde, ambe tarde, está gualeado Vamo el por Macho retro, macho retro, macho retro, macho retro Macho retro, macho retro, macho retro Al sur morros, al sur morros Al sur, al sur Está al sur, está al sur Lo tenemos, lo tenemos Ven a ponerle al sur, ven a ponerle al sur, se ve la copa Venga al norte Alvanís, 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 ven al norte Alvanís, alvanís, alvanís Párenlo, agárrenlo, 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 todos ¡Párales! 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 ¡Nos lo suelte! ¡Vayan en el! Agárrate otra vez al Ciclope, Jupa Agárrate otra vez al Ciclope Ya vamos por Roxy, Roxy, muy bien El Ciclope, en Ciclope, en Ciclope, Ciclope A la izquierdaисle Ven a la izquierda, ven a la izquierda Ven a la izquierda Ya se puse, puse, puse Están corriendo el puente Exibel Winnotin, exibel Winnotin Están corriendo el passage No están corriendo, no están corriendo Bajo, bajo, bajo Agrupa el chista, agrupa el tipo Está en París, está en París Vamos a loco No, no, cállese Cállese, cállese Cállese, cállese Vos se me dejan locos Mano, se me están acabando las Paralys Venga, venga el passage conmigo Venga, venga el passage conmigo A mi se me acabaron las Paralys Venga, venga el passage Venga, venga el passage Venga, vamos a refugiar, vale Necesito refugiar, choco Ya no volviste, lechero ¿Cuántos tienes que pagar con esta gacha? ¡Ey! ¡Madre, chico! ¡Venga la junta! Vemos la victoria ¡Vamos para dragones! ¡Vamos para dragones! ¡Vamos dragones! ¡Vamos dragones! Já el montre fue dragón la bien tarjeta Jack y eran las peces